Esto pasó hace muchos años, fue en 1810. Buenos Aires no era una gran ciudad como lo es hoy, sino un pequeño pueblo. Las calles, en su mayoría, eran de tierra, solo unas pocas estaban empedradas. No había grandes edificios, las casas eran bajas. Este pueblo estaba gobernado por el virrey Cisneros. Se llamaba así porque mandaba en nombre del rey. ¿Qué rey? El rey de España, este país que queda muy lejos, del otro lado del océano, que había conquistado el nuestro muchos años antes. Entre los pobladores de Buenos Aires, había creollos y españoles. Los creollos habían nacido aquí, en este virreinato del río de la Plata, y ellos querían ser libres. Para eso, tenía que dejar de gobernar el virrey. Pero no era fácil lograrlo, porque aquel lejano país no quería perder al nuestro. Por eso, los creollos, que deseaban organizarse para conseguir la libertad, tenían que hacer sus planes sin que el virrey se enterara. Los creollos no perdían la oportunidad de hablar del tema de un gobierno propio en sus casas donde nadie podía espiarlos. En aquella época, la gente se reunía mucho en sus hogares a conversar y a tomar chocolate. Hombres muy importantes decidieron pedir al virrey una reunión para discutir el tema del gobierno propio sin la participación de España. El virrey no pudo decirles que no, porque aquellos hombres eran muchos y eran fuertes. Así que se hizo una reunión muy grande en el cabildo de la ciudad. El cabildo era el lugar donde se discutían los asuntos principales. Esta reunión fue la más importante que se hizo allí. Ocurrió el 22 de mayo y concurrieron los vecinos más poderosos del pueblo. La reunión fue difícil, porque el bando del virrey y el de los creollos no se ponían de acuerdo. Sí, se discutió mucho y al final se votó para saber cuánta gente quería el virrey de España y cuántos no. La mayoría quería que el virrey siguiera gobernando. Pero, el día 25 de mayo, el pueblo se reunió frente al cabildo, pidiéndole la renuncia al virrey de una vez por todas. La gente del pueblo, muy ansiosa, esperaba noticias del cabildo. Impacientes, algunos gritaban. ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! ¡Eso! ¿Qué pasaba ahí adentro? Luego de un rato, algunos hombres que estaban ahí adentro se asomaron al balcón. Desde allí, comunicaron a la gente que ya habían conseguido que el virrey renunciara. Mejor todavía, habían logrado formar un gobierno de creollos. Desde entonces, los creollos gobernarían a los creollos.